Gracias. Bueno, buenos días, Egonón. Y nada, para mí es un placer estar aquí en Barcelona y contaros cómo ha sido la remodelación del mercado, que ha durado siete años, pero en esos siete años solo hemos cerrado 30 días al público. ¿Y por qué solo 30 días? Pues porque si no generamos economía no podíamos ir pagando los gremios. Esto era así, era muy complejo, pero 30 días tuvimos que cerrar desde el año 2011 hasta el año 2018 que ya obtuvimos por fin la licencia de actividad y el mercado está en marcha. Yo he traído una presentación bastante visual porque no quería traer nada escrito ni datos, los datos los voy contando yo, pero sobre todo que empecemos a ver imágenes. Como podéis ver arriba, el mercado era un edificio de hormigón del año 75, ese hormigón blanquecino donde no había luz y lo que hemos hecho ha sido transformarlo completamente y hacer luz, dar luz al comercio y que desde fuera se viera que había vida. Lo vamos a ir viendo, a ver. Bueno, en 1910 este era el mercado que teníamos en la Plaza de Bastos de Vitoria, un típico mercado como podéis tener aquí, creo que hay alguno de esta estética también y fue evolucionando, como podéis ver, pues como eran los mercados hace un siglo donde no había los puestos tipo, sino que era todo mucho bullicio, mucha gente. Ahí arriba pone, no integro un pan en la circulación, es muy llamativo cómo era eso. Pero bueno, ahora lo hemos cambiado totalmente. Bueno, está la Vitoria en el año 65 y donde se ve esa parte de la obra es donde se construye el mercado nuevo. Se tira el viejo y se hace uno nuevo. Esos eran los cuarteles de artillería de Vitoria y se va construyendo. Como podéis ver aquí en esta foto cómo se va transformando Vitoria y ya en el año 77 ese edificio verde con el que está al lado es el Corte Inglés. A ver, así me ha pasado. Vitoria se va ampliando y se va construyendo tanto el mercado como viviendas alrededor. Vitoria ahora mismo tiene 250.000 habitantes y en aquellos momentos pues tenía 60.000. La evolución fue muy importante sobre todo a través de la industria, a través de la construcción de la planta de Mercedes, de la planta de Michelin. Bueno, pues vino mucha gente de la inmigración del interior de España. Bien, he metido también estos planos para que nos demos cuenta de que es un edificio grande, que tiene cinco plantas, que tiene un apacamiento también aledaño de 600 plazas, que compartimos tanto el Corte Inglés como nosotros y que eso nos da bastante vida. Estas fotos son como era antes el mercado. Habréis visto y tendréis mucho esfoca aquí similar, pero lo que ha cambiado es a esto. Como podéis ver, el edificio se ha ampliado, se le ha dado luz, hemos construido una terraza en la cual se ven el producto ecológico, rodeada de flores para que la gente esté más cómoda en ese lugar y rodeado de la zona gastronómica. Este es el interior. Una cuestión que hemos hecho ha sido poner todas las vitrinas que sean todas iguales. Antes de la obra, una era de color rosa, otra verde, otra naranja. Lo que hemos hecho es buscar la estética y sobre todo dar calidez. El suelo, el techo, sobre todo calidez. A mí me gusta contar mucho lo que lo denomino yo el pulmón del mercado. Es la zona donde están todos los almacenes. Antes de la obra, cada uno tenía que tener en su local, tanto las bolsas, el papel, todo. Ahora lo que hemos hecho ha sido que eso no sea así, que cada uno pueda tener sus almacenes y tener un espacio donde bien en cámara de frío o en cámara seca poder tener sus cosas. Y eso le ha dado mucha vida al comercio. Era un problema antes de que el comercio antes estaba, que no se podía ni mover y ahora es un sitio amplio, cálido. Vamos, voy pasando los planos que esto... Bueno, una de las cuestiones que hemos añadido a lo que es el comercio como tal ha sido construir una obra de cocina. Previamente a la obra teníamos una pequeña obra para ocho personas y en este caso hemos construido una más grande para 36. Funciona muy bien y colabora en la gestión de la obra de cocina con el mercado. El producto que se cocina es el propio que se vende en las tiendas del mercado. El año pasado tuvimos 5.000 personas que acudieron a las aulas de cocina para aprender y luego otras 10.000 de colegios. Los niños, como se puede ver en esta... A ver, eso es. Los niños de los colegios de Vitoria, con un convenio que tenemos, vienen, hacen la compra, se les da dinero para que hagan la compra, cocinan, comen y recogen la mesa. Y eso es una experiencia muy bonita porque son nuestros clientes del futuro. Por eso quisimos hacer la obra de cocina, porque sabemos que estos niños vienen con sus padres y van a venir con ellos también el día de mañana. Bueno, esta es otra imagen de la terraza. En la terraza también tenemos un espacio, que es el invernadero, donde hacemos actos sociales, una entrega de premios de hostelería y también lo que hemos convertido es que el mercado sea una referencia social en Vitoria, no solo por venir a comprar, sino porque también es un neso de unión para la gente, para eventos, pues como puede ser este local aquí. Nosotros hemos querido construir también uno para poder hacer eventos de todo tipo. Esta foto me gusta mucho porque es, para que lo entendáis mejor, cómo era el mercado oscuro, frío, con el hormigón y cómo es ahora con el cristal. Los comerciantes antes estaban en planta primera y planta menos uno y sin embargo ahora están todos en planta baja. Es accesible totalmente. Lo que hemos hecho ha sido que el supermercado, un supermercado de la marca ABM, que estaba antes en la planta baja, ahora esté en la planta menos uno y el comercio vaya todo a la planta baja para que sea accesible totalmente. Esta es la zona de gastrobares. Tenemos cinco gastrobares y un restaurante que vamos a inaugurar a finales de mes. La obligación también de los bares es que el producto lo compren a los comerciantes y los comerciantes son sus mejores embajadores porque mandan a sus clientes ahí, porque saben que lo que se está comiendo ahí es el producto que se ha vendido antes. Bueno, una de las innovaciones que hemos puesto este año en marcha es que te llevamos la compra a casa. Nos hemos metido en la ventura de la venta online, porque al final somos pequeñitos, pero tenemos que empezar a competir también con los grandes. Y tenemos dos triciclos eléctricos de estos que llevamos la compra a casa, a la gente que nos hace la compra por internet. No solo pueden hacer la compra de producto fresco, sino también incluso de la parte de hostelería. Si tienen unos pinchos, una tortilla, lo que fuera, también se lo pueden llevar. Incluso flores, etc. Y estamos contentos porque, bueno, estamos ganando clientela de algunos sitios de la zona de Vitoria del Estrarradio que no teníamos. Bueno, estas son los lockers, las taquillas refrigeradas. Tenemos dos grupos de estos y también nos están dando un servicio importante a la hora de que la gente pueda hacer la compra, lo deja refrigerado o en congelado y luego puede ir al restaurante a comer o a tomarse unos pinchos o a la peluquería o a hacer compras, donde sea, pero siempre saben que tienen un lugar donde almacenar su compra. Esto es un servicio gratuito que tenemos para el cliente y la verdad es que está siendo muy bien valorado. Bueno, también tenemos una sala de catas. Como todos sabéis, nosotros estamos en Rioja, en Rioja a la Besa, y hay que potenciar el mundo del vino. Y lo que hemos construido es una sala de catas, donde habitualmente, durante todas las semanas, pues una bodega u otra de las dos cintas y pico que hay en Rioja a la Besa pueden pasar por aquí y exponer su producto. Y la verdad es que funciona muy bien. Se hacen también catas maridadas, con producto del mercado, y bueno, pues es una opción de que si no puedes ir a Rioja a la Besa a visitar una bodega, puedes hacer una cata aquí. También tenemos una bodega, aquí hicimos una selección de un concurso público para que se presentaran en varias bodegas, y nos gustó la que más está, el culenudarte. ¿Por qué? Porque hace catas, nosotros no queríamos que solo vendieran vino, sino queríamos que se hiciera cata, y que se hiciera cata que lo viera todo el mundo. Y en este caso, el año pasado fueron trescientas cincuenta catas, casi una al día, la que se hicieron aquí. Y es muy llamativo porque sobre todo es gente joven que viene a aprender en el mundo del vino y a cata. Locales, también tenemos peluquería, bueno, pues... Bueno, esta es una única tabla de datos que os quería enseñar, no sé si se ve muy bien. Bueno, se ha comentado antes al principio, hemos pasado de tener diez mil clientes semanales, de los que se contaban a mano, a tener ahora mismo de media entre cuarenta y tres mil y cincuenta mil, depende de la época del año. Y ha sido un cambio importante. El contigo ahora se va a hacer forma electrónica en cada una de las puertas y se ha incrementado bastante. Un tema de venta, que os preguntaréis alguno, ¿no?, cómo ha evolucionado el tema de las ventas. Pues yo siempre suelo decir que para examinar las ventas hay que ver la gente que trabaja y el que menos ha duplicado el personal que tiene trabajando. Si antes estaban dos o tres, ahora están cuatro o seis. Hemos pasado de estar ochenta personas trabajando a ciento noventa y cinco ahora mismo, en cincuenta y tres comercios. Vale. Una de las cosas que hemos puesto en marcha es también lo que son las visitas guiadas. Creo que somos el primer mercado en España que está haciendo visitas guiadas. De hecho, las hago yo los sábados. No tenía otra cosa que hacer. Y los sábados a la mañana es cuando hago las visitas guiadas a grupos de turistas que recalan en Vitoria, pero sobre todo lo que más me gusta es a la gente de Vitoria, que venga a conocer el mercado y que vea las entrañas del mercado. Lo que hacemos... A ver, si llego. Esta es mi presidenta, Marí Garmenuzalo. Lo que hacemos es, aleatoriamente, cada sábado, le toca a un comerciante hablar con los turistas que vienen. Entonces, bueno, pues si le toca a ella o le toca al pollero o al pescatero y les cuenta lo que es su historia. Este, por ejemplo, es la quinta generación y lo que hago yo es... Les enseño todo el mercado, incluso las tripas, lo que os he dicho de los almacenes, que los vamos a ver después, y cada comerciante les cuenta cómo ha sido su historia, su vida y les ofrece algo para tomar. Cuando se termina la visita que dura más o menos una hora, acabamos en la zona de los gastrobares y se lo invita a cada uno a un pincho, a un vino, a un café o lo que quiera y se pagan diez euros por persona por la visita. Es una cifra simbólica, pero bueno, ya vamos para arriba. Este año ya llevamos trescientas cuarenta visitas y bueno, pues es una innovación y una manera de conocer el mercado que no habíamos puesto en marcha y que a la gente le llama mucho la atención. Bueno, estos son mis comerciantes. Aquí un amigo Vitorino que con sus ochenta y cinco años ahí sigue contando sus batallas y bueno, pues para dar los datos tenemos seis pescaderías, seis carnicerías, cuatro pollerías, chacuterías bastantes, también tenemos siete chacuterías, como sabéis, el queso y diez abal, que es muy típico, es el sitio de referencia donde se compra en Vitoria. Y bueno, otra de las cuestiones que tenemos también es las sinergias que hemos creado con la gente de la hostelería. Cuando hicimos el proyecto nos vinieron varias franquicias que querían instalarse pero vimos que lo que más iba a tirar y esa sensación que hemos tenido, hemos acertado con ella, ha sido la hostelería típica de Vitoria. Que uno de ellos, que es el bar Chiqui de las tortillas, se instalara ahí, a nosotros nos ha traído muchísima gente. Entonces hemos visto que a pesar de que las franquicias nos ponían mucho dinero encima de la mesa ha sido mejor la hostelería propia y local. Os preguntaréis también el tema de quién ha pagado todo esto. El apoyo institucional ha sido una parte, pero una parte de los ocho millones que ha costado de euros que ha costado la obra, el apoyo institucional han sido en torno a 250.000. El resto ha sido que los propios comerciantes nos hemos endeudado, nos hemos endeudado porque yo también soy avalista, porque es que no nos llegaba y el propio gerente tuvo que avalar. Esto es una cuestión rara y os preguntaréis por qué, pero es que el día que íbamos a firmar no llegaba y pues tuve que poner yo, bueno, avalar. Y así, pues los comerciantes también me ven de otra manera, porque yo también me he involucrado de una manera importante con ellos. y lo que son los gastos de comunidad, pues si queréis conocer un poco los datos, pues normalmente un puesto de 18 metros cuadrados está pagando sobre 600 euros de alquiler y uno de 36, que es la otra medida que tenemos, está pagando sobre 1.200. Creo que son unos precios que están bien, me imagino que aquí igual en Barcelona será más caro lo que sería en un metro cuadrado, ¿no? Bueno, pero esos son los que tenemos allí y lo que ha sido el incremento de la renta de lo que era antes de la obra a lo que es ahora durante la obra ha sido de un 20%. Eso es lo que hemos incrementado, los costos de lo que es la gestión del día a día. Bueno, esta es una una foto para que os hagáis a la idea de cómo es el edificio, de su estructura. Una de las plantas es un supermercado y otra de las plantas es alquilado al Corte Inglés para la zona de deportes. Cuando llegamos a un acuerdo con el Corte Inglés para hacer algo queríamos que trajeran algo que pudiese atraer a gente joven y lo que pactamos con ellos fue una planta de deportes y eso nos está viniendo muy bien porque de esa planta de deportes sobre todo viene la gente joven que es lo que nosotros buscábamos. Otra de las cuestiones que igual os preguntáis es el tema del horario que siempre lo han dicho en más sitios. Nosotros tenemos un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8 y la hostelería está abierta hasta las 11 de la noche incluso los sábados también el único día que no tenemos nada abierto son los domingos el funcionamiento lo que es el día a día los empleados que tenemos son dos empleados de limpieza y un guarda nada más lo que hemos ido ha sido a poder tener los menos costes posibles para imputarle el menor coste a lo que es el comerciante tenemos una concesión por parte del ayuntamiento que a raíz de la obra que hemos hecho lo que nos han hecho ha sido quitar el canon que teníamos antes teníamos un canon que teníamos que pagar en 37.000 euros al año y ahora el canon es de un euro a cambio de toda la inversión que se ha hecho y que el ayuntamiento pues tiene un edificio moderno con mucha gente y lo que ha hecho ha sido ampliarnos la concesión hasta el año 2047 ese es el acuerdo que tenemos con ellos nos hemos beneficiado todos y nosotros lo que estamos haciendo es pagar en un préstamo largo toda la inversión que hemos hecho un puesto tipo donde podéis ver una pescadería con la forma de trabajar y sobre todo el tema de los empleados que son gente la media que tenemos es entre 30 y 45 años los empleados ha habido mucha renovación los comerciantes que han decidido seguir adelante que han sido el 85% pues han metido a otra generación y eso es muy importante porque nos da garantías a futuro de poder seguir con el mercado y bueno pues todo el tema de las redes sociales etcétera hemos hecho muchas cosas innovadoras que están costando igual que la venta online ha costado mucho por ejemplo que se pongan os parecerá muy llamativo el pago a través del datáfono antes de la obra solo tenían la mitad ahora ya tienen todos eso ha sido un avance tremendo tremendo pero bueno ahora por lo menos ya estamos modernizados y sin más para terminar invitaros a que vengáis cuando queráis como las visitas que ya las hago yo ya me conocéis os puedo llevar por allí os invitaré a un vino a un pincho a un trocito de queso a lo que queráis y estáis invitaros a Victoria cuando queráis muchas gracias disculpe he entendido bien 8 millones de disculpeu ah sí Susana Sancho concejala de comercio mercado municipal del ayuntamiento de Amposta estamos ahora también en una revaloración en el mercado de Amposta Amposta tiene 21.000 habitantes y quiero saber si he entendido correctamente las cifras 8 millones de euros la obra del mercado nuevo de Vitoria mercado de abastos la parte institucional dice que son 250.000 euros correcto y el resto lo ha aportado el resto nos hemos metido en el préstamo este que os he dicho que yo soy a la lista del mismo vaya muy bien muy bien me ha encantado el proyecto en general es que quería saber si había entendido correctamente las cifras porque pensaba que no era posible bueno hay un dato que no se ha dado y que es muy llamativo sobre todo los que estéis en la parte institucional ayuntamientos consejerías etcétera que con esta operación el que más ha ganado es el ayuntamiento de Vitoria porque ha pasado de cobrar 20.000 euros de IBI que nos cobraba antes a cobrarnos 95.000 entonces aparte de beneficiarse económicamente todos los años hasta el 47 ha obtenido un mercado nuevo y rehabilitado pero el IBI lo cobraba a la asociación el IBI el ayuntamiento lo cobraba a cada autónomo a cada comercio a cada empresa o a la asociación no a cada comercio de acuerdo gracias lo que pasa que como hemos ampliado la superficie y el número de comercios pues ahora pues cobra más de acuerdo gracias una otra pregunta para allá si hola buenos días mi nombre es Paco Polo del ayuntamiento de San Juan de Espí mi pregunta va referida al tema de traspasos ¿cómo está regulado? ¿qué parte digamos incide el ayuntamiento o libremente se puede hacer traspaso entre paradistas sin que el ayuntamiento tenga digamos digamos cobre por ellos vamos a ver el reglamento del régimen interno que es el propio que tenemos y que ha sido aprobado por el ayuntamiento lo que permite es el traspaso siempre que el consejo de administración que son en este momento diez comerciantes lo autorice lo único que hay que hacer al ayuntamiento es comunicarle que se ha hecho un traspaso pues de de este local a este otro el único problema que hay que podría haber es si el cambio de negocio es de carnicería a pescadería o al revés o como perdón o como lo que no nos dejaría el ayuntamiento como me puedo explicar bien es que dejemos de servir por ejemplo que de repente no haya pollerías ni fruterías eso es lo único que el ayuntamiento no nos permitiría pero siempre que sea un traspaso normal ahora hemos hecho de floristería floristería de pescadería pescadería no hay ningún problema más preguntas observación reflexiones sí gracias hola soy Angie de comunicación del departamento de comunicación del instituto municipal de mercados es que no os veo bien la verdad y tengo muchas preguntas algunas ya me las han contestado pero una que me interesa mucho es cómo gestionáis el aula de cocina nosotros tenemos muchas cocinas también en los mercados de Barcelona y queremos dinamizarlas y queremos saber cómo lo hacéis vosotros que es espectacular por cierto la cocina que habéis puesto no sé lo que os ha costado pero es buenísima bueno ahí nos buscamos el patrocinio privado ahí entró una marca que es Siemens que es la que nos ha aportado de manera gratuita lo que son las vitrocerámicas hornos microondas y bueno pues nos ha hecho una mano importante la obra también el aula de cocina nos costó doscientos doscientos y poco y pico mil euros no recuerdo ahora mismo la cifra pero es de las cuestiones que hemos hecho y que mejor funcionan lo que lo que hicimos fue sacar la gestión externa de la cocina y es una empresa la que la lleva con una serie de condiciones el producto tiene que ser siempre del mercado y tiene que mandar un informe anual de en qué comercio se ha comprado no la cuantía sino yo lo único que quiero ver es que se compra en todos luego se anuncian los cursos todos los días todos los días de la semana hay cursos en horario de siete a nueve de la noche y el coste de cada clase más o menos son en torno a los veinte veinticinco euros depende un poco del producto los sábados siempre hay promoción del producto local el curso de cocina que se ha abierto a todo el mundo y los domingos son los padres con los niños el curso del domingo funciona fenomenal porque al final viene un padre o una madre con su hijo o su hija y cocinan tres productos y luego se lo llevan un tupper y tienen la comida el domingo preparada hola 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 al fondo ¿qué tal? soy Manuel Rodríguez de la empresa FICAT nos dedicamos a asesorar y gestionar mercados municipales y un poco es hablar de nuestro libro del libro de los gerentes o de los directores de mercado municipal sé que es difícil pero que nos expliques en treinta segundos tu día a día y también y también de alguna forma el modelo de gestión en cuanto a la implicación de la administración pública el ayuntamiento en este caso y la asociación bueno nosotros no somos una asociación somos una sociedad anónima en la cual están participados todos los comercios que cada uno tiene diez acciones y bueno no repartimos dividendos como os podéis imaginar pero funciona bastante bien mi día a día pues mi día a día es que son muchas horas al día porque es de lunes a sábado el único día el domingo no sé que haya algún problema pero bueno pero el día a día de un gerente es complicado porque yo soy el gerente la secretaria y el chico de los recaos como suelo contar así porque el objetivo es imputar los menos gastos posibles a los comerciantes entonces bueno pues uno se tiene campaña como puede la relación con la administración es a veces complicada o sea a veces complicada bueno más más ha sido durante la obra pero ahora yo lo que más agradezco sobre todo de la administración del político de turno es que venga a hacer la compra con ese ejemplo me vale ¿eh? ese es el ejemplo más importante dar ejemplo venir hacer la compra conocer al comerciante conocer a la gente eso es no me vale que vengan ahora en campaña electoral como han venido todos no que vengan cada día ese es el mejor ejemplo una palabra más aquí aquí los vas a ver si vienes hacia acá andaban si quieres venir aquí se ven bien es que de ahí veo mejor hay mejor luz si no hablas en la oscuridad ¿no? y con tanta luz que tiene tu mercado sí adelante hola buenos días soy Carol del Ayuntamiento de Molinsa Rey mi pregunta era en base bueno del reparto que tenéis con bicicletas eléctricas ¿cómo cómo lo habéis gestionado? ¿cómo lo realizáis? si se le hace algún cargo creo que habéis dicho que era de forma gratuita ¿verdad? a ver si me puedes explicar un poco cómo lo habéis puesto en marcha gracias de forma gratuita son las taquillas refrigeradas eso sí eso es de forma gratuita lo que es el llevar la compra a casa lo que se hace es a través de un programa informático un reparto de costes sobre la compra no es lo mismo comprar una trufa que vale 50 euros que comprar un kilo patatas no es lo mismo entonces lo que hemos hecho con la empresa que nos lo ha gestionado la venta online hace un reparto proporcional en función de la compra y se le imputa al cliente normalmente suele ser en torno al 10% del coste total de la compra por ahí más o menos esas proporciones ya está ya está em sembla gracias 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 por las vuestras intervenciones gracias gracias a vosotros felicidades gracias 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 Gracias.